La última obra que es La noche oscura. Los seres humanos pueden pasar por crisis o fases de vacío existencial motivados por acontecimientos vitales, pérdidas, fallecimientos, separaciones, fracasos profesionales, crisis espirituales y aparecer síntomas depresivos. Miedo, tristeza, ansiedad, soledad, pérdida de energía o desolación. En estas experiencias vitales se resiente la personalidad, el rendimiento profesional y la capacidad de disfrute y de éxito y de energía vital. E incide en cualquier ser humano y en cualquier ambiente. Cuando afecta a personas con desajustes emocionales... Un segundo. Cuando afecta a personas con desajustes emocionales necesitan tratamiento psicoterapico. Si afecta a la vocación individual, se producen crisis que alteran el equilibrio emocional, el equilibrio vital. Si la tendencia al desajuste emocional pueden aparecer situaciones difíciles en la vida, difíciles de afrontar. La noche oscura es una metáfora utilizada para describir una fase crítica en la vida personal de un ser humano. Juan de la Cruz nos describe el proceso a veces largo, desde su inicio hasta la superación y la unión con Dios. Pero pasando por diversas experiencias inquietantes y de difícil superación. El término noche oscura se utiliza en los creyentes para referirse a una aguda crisis espiritual. Todos podemos atravesar en determinados momentos de nuestra vida una época de tristeza, de conflictos, de pérdida, de frustración o de fracaso. Hoy en día, calificamos estas experiencias como depresión. Pero no todas las noches oscuras son depresivas, porque pueden aparecer circunstancias en que hace que nos cuestionemos el verdadero significado de nuestra vida. La felicidad es una sensación temporal que no es solo una sensación temporal de que todo va bien y que la vida no sonríe. La vida es compleja, es muy compleja, es mezcla de dolor y de satisfacción, y cuyas proporciones pueden diferir en cada persona. De la noche oscura se puede salir reforzado y seguro, como le ocurrió a San Juan de la Cruz, estando ya en mi casa sosegada, que es una metáfora de que su personalidad estaba ya tranquila y exenta de los va bienes y de los inconvenientes que todo ser humano tiene, y sobre todo a nivel espiritual y a nivel humano. La noche oscura puede ser una crisis emocional o vocacional que puede ir seguida de una transformación que nos libere y nos transporte mucho más allá de nuestros horizontes existenciales. Carl Jung, psicoanalista austriaco, afirmó en sus escritos que la oscuridad y el caos preceden siempre a una expansión de la conciencia. El crecimiento personal es un proceso siempre fácil y controlable. Hay que aprender a vivir siempre desde el yo, que es el lugar desde el ello. Ya saben que el yo es la parte más fuerte de la personalidad, y sería el conocimiento tácito de sí mismo y de la realidad. Y el yo es el que ordena las emociones en el espacio y en el tiempo. En cambio, el ello sería la masa de pulsiones que luchan por salir del inconsciente y se dirige siempre por el principio del placer, y como saben, los recién nacidos y los niños siempre se dirigen por este principio. Fundamentalmente, ese hasta que va madurando y ya el yo toma las riendas de la vida de la persona. Pues dejar atrás la imaginación de ciertos impulsos de represión, de algunas pulsiones, sería la labor del yo. Para que el narcisismo primario que todo ser humano tiene, pueda ser superado y establecer nuevas resemantizaciones a nuestra vida. Que sería una resemantización, sería asignar nuevos significados más operativos. Las crisis espirituales, el dolor, las adversidades, las renuncias obligadas a algunos sueños, nos hacen más humildes. Y destruyen el orgullo, la onipotencia, la vanidad, la arrogancia y, en definitiva, el narcisismo, nada compatibles con la vida en común. Ya que el egocentrismo, el perfeccionismo, la rigidez y la intolerancia son elementos tóxicos en la vida de los hombres. Y muchas veces, como le corrió a Juan de Lleves, se curan con la humildad que se forja después del dolor. Tratar de evitar el sufrimiento inevitable solo genera más dolor. Por eso, si podemos darle el verdadero valor, debemos de dar el verdadero valor sin negarlo. Los acontecimientos son como son y a veces lo vemos de una manera distorsionada. Algunas personas se transforman mediante el dolor y las crisis siempre son enriquecedoras. Otras se instalan o no lo superan y se instalan en la amargura, en la tristeza y en la desolación. Las crisis y las pérdidas tal vez actúan siempre como catarsis. La actual pandemia y todas las crisis son grandes maestras de nuestra vida que nos colocan al borde del abismo y nos hacen comprender mejor nuestra existencia en el mundo. La forma de afrontar estos acontecimientos de contracción, miedo y dolor es asumiéndolos plenamente. Asumiendo plenamente la situación con gran paciencia y evitando la ansiedad. Y evitar sobre todo caer en hábitos destructivos y en adicciones. Lo principal es recordar que la oscuridad no es real, sino que es solo una percepción distorsionada nacida del miedo. Cada asumimiento es una puerta que se abre a un nuevo plano. El dolor y la pérdida cumplen la función de asumir nuestra verdadera situación. Descubrir quiénes somos más allá de la máscara de personalidad y de los comportamientos sociales. Cuando el narcisismo se controla, el ser toma capacidad de proyectarse hacia los demás y hacia Dios y no a sí mismo. Al final del proceso, vemos que la realidad, vemos la realidad realmente como es y no como nos parecía verla. Aunque las noches oscuras, las crisis y la pandemia infundan temor y depriman a nuestra sociedad y al individuo, hay que tener presente que la oscuridad y la crisis son inevitables. Debemos superarlas para que nuestra vida continúe en toda su magnitud. La noche oscura puede ser un viaje de superación de las adversidades y tal vez un viaje hacia la unión con Dios. La comunicación con la debilidad es el mejor bálsamo en la adversidad, como hemos visto reflejado en los versos de Juan de la Cruz. La noche oscura, que está compuesta de ocho liras, aparece la imagen de una mujer que escapa por la noche para acudir a una cita con su enamorado. Es el símbolo de la unidad del alma o cuerpo celeste, desde la prisión de los sentidos al cuerpo en busca de la unión con Dios. En la noche oscura, San Juan de la Cruz hace realidad el deseo de unirse a ese Dios que es el amor y sale en secreto para corresponder a ese amor estando ya su casa sosegada, es decir, libre de pulsiones humanas que pueden alejarle de Dios. En la noche el espacio ya no es visible al mundo material y al describir su experiencia no sabe cómo expresar esta unión que vislumbra y que vislumbra alguna o muy grande similitud con la unión de un hombre y una mujer enamorados. Pero su presencia y la experiencia de Dios va mucho más allá de la unión carnal e intenta describir esto con analogía. A la caída del sol, los amantes enamorados comparten su dicha y ya sobra la luz. La luz física del día es menos propicia que la noche y la noche le transporta a la presencia de su enamorado. Al encuentro, el perfume, el marco y la atmósfera son absolutamente indescriptibles en este poema. Amado en el amada transformado.